Bueno, la comida de hoy es muy... Mira, mira, se llama arroz a la cubana, o así la llaman hace tiempo. Solamente necesitamos, aunque si estás en la intemperie, en la intemperie, pero aquí estamos en Casica, pues arroz. Una tacita de arroz, de esas de café, del banco de alimentos. Un huevo frito, de estos que no son caseros, pero dan el pego, porque son grandes, amplios, y luego el sabor está bien. Y de colofón, tomate triturado también del banco de alimentos. Bueno, la marca es lo de menos, que tampoco vamos ahora mismo... Bueno, se pone a cocer en agua, se echa un poco de sal, y unas gotinas de aceite, y una hojita de laurel. Cuando está ya el agua a furrus, cruz, plum, plum, a furrus, plum, 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 plas, plum, plas, plum, plas, plum, pues eso, entonces ya se le echa el arroz. Se tarda en lo que... se tarda en hacer un vídeo. Bueno, hoy por ejemplo el de una película. Bueno, y una vez que esté eso, se le... que esté cocida el arroz, pues entonces ya se cambia para el fregadero, y ya se escurre. Hay que tener cuidado, no sea que esté muy caliente la... la... la esta. Y... y te quemes. Luego se coge una sartén, en este caso una sartén que... que me he regalado mi cuñada Mila, se le echa aceite de salga con alimentos, si es posible... Pero bueno, tampoco los sabores, ¿eh? Se agradece más cuando a uno le falta algo y cuando le sobra, o lo malversa. Y... y ya está. Un poquito de sal, tampoco para salir y tal. Y luego para beber, pues con acompañarlo, con un... jarrón de esos acristalados de... de la época de... de nuestros padres. Con floritas y tal. Agua del grifo, de la traída, que ayer gracias tenemos. El vasito correspondiente, también con colorines. Este tiene a Tony Jerry y todo eso, ¿sabes? Y luego ya... Y hoy tenemos el privilegio de haber vuelto otra vez a... 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 a poder... eh... degustar una... No quiere decir que hayamos abonado lo que tenemos pendiente, no... Pero... había unos céntimos... Y dijimos... ¿Eh? Una gallega auténtica. De la paladería de todas las de los muñmanes. De ames. Ya sé que hay muchos ames por aquí, pero esto es el pan. Y nada. Bueno. Pues buen provecho y... Con poco dinero. Casi con nada. Y con un poco de... de elegancia podemos tener... Eh... Un rico plato de arroz a la cubana. Desde San Millán de los Caballeros. Un beso y hasta la próxima. Venga. Agua.